Bueno, mis amigos, como ustedes saben, aquí en Puerto Rico gana, nos gusta que la gente dale la oportunidad y Josian, de producción de Puerto Rico gana, él tiene Arriba el Cine. ¿Qué es Arriba el Cine? Arriba el Cine es una plataforma donde nosotros hablamos todo lo que está pasando con el cine, principalmente el cine local de Puerto Rico. El cine local, me gusta. Y entonces decidimos que Josian, le íbamos a dar un minuto para que él hablara de su proyecto. ¿Dónde primero, dónde te pueden conseguir, Josian? En todas las plataformas, en Instagram, Facebook y también estamos en YouTube como Arriba el Cine Blog con V. Ok, pero Josian, ya sabes que es un minuto. Lo hacemos un minuto. ¿Qué pasó, Josian? El productor. ¿Qué pasa, productor? El productor hizo el tema de las pantallas. Oye, mira, le pusieron. Bueno, pues claro, sí, es el mismo el que hace la escenografía. Se puso ahí en la pauta, mira, arriba el cine, puso el logo. Josian, vas a tener un minuto, pero sabes que tiene que quedar bien. Si no, no estamos el otro sábado. Sin presión, pero tiene que quedar bien. Minuto para Josian, ya. Bueno, en esta ocasión yo les quiero hablar de cuatro salas de cine independiente. Fuera de lo que es la cadena, ¿verdad? De lo que muchos conocemos aquí en Puerto Rico, hay cuatro salas de cine independiente. La primera es el Teatro Hollywood, que está ubicado en el pueblo de Coamo. El segundo está aquí cerquita, es el cine de Roosevelt. También tenemos el cine de teatro Fundación Angel Ramos, es el que está ubicado en el set de Trek en Caguas. Tenemos también el cine de teatro San Rafael, que está ubicado en el pueblo de Corozal. Estas cuatro salas de cine son salas de cine independientes, donde usted puede disfrutar y vivir la misma experiencia. Oye, Alex, tengo que preguntarte algo. Alex, tú conoces de, tú has ido a, no sé si tú has ido, a estas salas de cine o esta pantalla, ubicas el carro, te estacionas, ¿tú has ido a esto? Yo nunca he ido, pero he visto un película. Bueno, pues, el driving, el famoso driving. ¿Ahí aquí? Pues, en Arecibo está el autocine Santana. Muy bien. Se me dejó el tiempo, pero es rapidito. Lo curioso de este cine es que, ¿verdad? Con lo que está pasando ahora con lo del virus, tú vas en tu carrito, te sientas, te sientas, a tu comunidad y estás ahí en Chile. ¿Y está abierto ahora mismo en Arecibo? Eso lo podemos verificar en las redes sociales de ellos. Ah, pues, muy bien, lo chequeamos. Claro que sí, claro que sí. Lo chequeamos. Claro que sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No lo chequeó si estaba abierto o no estaba abierto. En las redes sociales, pero... Dime, José. Ajá. Eso lo verificamos. Salva esto, porque no vuelve a pensarlo. Salva esto. Lo corrobamos en las redes sociales, pero con esto del coronavirus, pues, pueden ir. Pueden ir, claro. Si estuviera abierto, es una buena opción. Claro, claro, claro. Así que fuerte el aplauso para José. También el próximo sábado, vamos, una pausa, estamos en Rodrigo Gana. ¡Gracias!